Buenos días, queridos amigos. La lección de hoy es una lección de historia, pero de historia del cristianismo. Antes de empezar la exposición, sugiero que los que tengan el programa a mano, se miren la lección 11, que es la que estamos explicando, que se titula La historia del cristianismo. Pero solamente desde una vertiente. Historia del cristianismo como experiencia de una novedad. Esto es fundamental. Digamos que si sobre estas tres partes de la lección quisiéramos poner un título, sería justamente este. Historia de lo nuevo. Y esto es fundamental. Sobre todo lo nuevo y sobre todo la palabra historia. Las dos cosas. Que inmediatamente vamos a comentar. Y esta historia de lo nuevo, de la cual vamos a hablar como esencia del cristianismo, como esencia histórica, evidentemente, no como esencia ontológica del cristianismo, siempre es, esta historia de lo nuevo, una búsqueda de algo no acabado. Con ello he dicho, y lo diré, lo diré, pero en sordina muchas veces, que el cristianismo no está acabado. Y digo que lo diré muchas veces, porque una de las características de los cristianos, que evidentemente no lo son, es que ya las cosas están acabadas. Los que suelen tener el sentido de que la cosa no está acabada son los no cristianos. Cuanto más cristiano uno es, más en peligro está de entender que las cosas ya están hechas y acabadas. Yo ya estoy bautizado, ¿qué más me quieres decir? Eso muy cristiano. O muy adámico. Luego hablaremos en sordina del hombre nuevo, otra vez noten la palabra nuevo, siempre es el kainos, antropos de San Pablo, el hombre nuevo. Cristo como autor de tiempos nuevos, Cristo inventó una dimensión nueva y una interpretación nueva del tiempo. La fe y la esperanza, que son dos virtudes teologales de las cuales hablamos hace años. La fe y la esperanza como virtud o como actitud vital y esencial del hombre que se resiste a ser pasado, a ser momia. La fe y la esperanza, que son, son de futuro. La fe es una entrega a Dios que siempre viene, futuro, y la esperanza es una espera de aquello que nos está prometido y que no tenemos. Y son virtudes fundamentales del cristianismo, cosa que los cristianos a ratos no han entendido. Digo a ratos porque ahora la historia nos irá diciendo como en el vaivén o en el pendular de la historia, o en el zigzag, que es lo mismo, todo sucede también en el cristianismo así, por el sí y el no, y por la síntesis que más o menos correría como la barca en el centro del río, tirado por un caballo que es la afirmación y por otro caballo contrario, en la otra orilla, que es la negación. Y así sucesivamente tendríamos una oscilación entre el sí y el no constante hasta el infinito o hasta donde encontremos que hay que pararse, como vamos a ver si lo decimos. Como ven, pues, es ambiciosa la lección, pero creo que estamos en disposición de entenderla bien. Quizá nos convendría recordar que en las dos últimas lecciones hemos hablado de un cristianismo que se va haciendo y en la última, concretamente, de la historia de un hombre que es la historia de Dios entre nosotros, Jesucristo y su esencia, como a la vez la historia del hombre que somos nosotros, que al final es una etapa de la creación que está en evolución, que se llama encarnación, pero que lleva a un final que se llama consumación, que es una consumación que no tiene fin. O sea, que el fin de lo que esperamos es un fin sin fin. Lo cual quiere decir que estamos siempre en lo nuevo, por tanto. Y ya les dije otra vez, que tampoco repetiré ahora, que el padre Rahner se murió diciendo que se había equivocado cuando estudiaba tanto a santo Tomás de Aquino, creyendo que esta vida es una vida de camino, el camino que estamos haciendo, este que explicaremos, una vida de camino, y que luego en la eternidad nos sentaremos a contemplar eternamente lo que hemos caminado o lo que al caminar buscábamos, que es Dios. Dice que se equivocó y se murió diciendo esto. No, la eternidad será también, por esencia del hombre, una eterna búsqueda. También en la eternidad poseeremos a Dios, y el poseer a Dios nos dará una velocidad incalculable e inimaginable en el buceamiento de los fondos de Dios, que al final cada vez son más nuestros propios fondos. Pero como Dios es infinito y nuestra búsqueda y nuestros motores son siempre finitos, la búsqueda, por tanto, el navegar en Él será sin fin. La gloria y la felicidad del cielo es que por los siglos de los siglos descubriremos paisajes siempre nuevos, sin que se repitan jamás, y sabiendo de antemano que por muchos millones de siglos que naveguemos, que no son siglos, porque no hay tiempo en la eternidad, pero hay que decirlo así, por muchos millones de siglos que naveguemos, siempre los que nos queda por navegar es infinitamente mayor, con lo cual es una aventura interminable. Luego el camino o la historia, de alguna forma, son la dimensión del hombre. Vamos pues ahora al cristianismo, porque la historia es una revelación. Y aquí vamos a hacer un poco de reflexión antropológica. Hemos dicho muchas veces que Cristo no añade nada al hombre, sino que le descubre. Cristo, o la encarnación de Él, no añade nada a la creación, sino que destapa ante nosotros su misterio y su sentido. Esto quiere decir que cuando Cristo se mete en un hombre, y eso se llama ser cristiano, no destruye nada, sino que potencia todas las capacidades. Cristo metido en un hombre destapa, hace aflorar todas las posibilidades éditas e inéditas que tenemos en el hombre mismo. Pero la historia, a la vez, es aquella que capacita al hombre y a Dios una manifestación sucesiva o diacrónica. Si Dios, como le dijo a Moisés, se manifestara sincrónicamente, y sincrónica significa en este momento, en un tiempo, en un momento del tiempo, todo él, si Dios se presentara y de golpe se nos destapara, nos mataría a todos, le dijo él a Moisés. ¿Un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir? ¿Por qué? Porque la cantidad de Dios que se presenta desmonta, funde todos los fusibles de lo humano. El hombre no aguanta una teofanía en toda su intensidad. Entonces, ¿qué es lo que le queda a Dios? ¿Se acuerdan de la visión? Dios le dice a Moisés, iré a verte, ya que tienes ganas de verme. Y al final se presentó, le tapó los ojos y pasó. Y Dios, y Moisés, vio a Dios qué pasaba, esto es. A Dios que no pasa no se le puede ver. Así parado no se le puede ver porque te mata. Pasado, pasando, sí se le puede ver porque es diacrónico. Le ves por etapas. Si tú vas de aquí a Burgos y te ponen delante del coche, en un instante, en un peldaño, pero sumados, todos los baches que vas a encontrar te ponen una montaña delante. ¿Lo han pensado alguna vez? Todos los baches de aquel... No hablo mal de carreteras, que está de moda ahora. Todos los baches que hay de aquí a Burgos, puestos en un solo bache, no se puede remontar. Sería una montaña, me diría que tendría 30, 40 o 100 metros de altura el bache. En cambio, como lo vas pasando por centímetros, ahora un bache de 2 centímetros, pues otro de 15, a veces otro. Lo vas pasando, entonces llegas a Burgos. Porque son diacrónicos, no están juntos. Bueno, pues si Dios se presentara de golpe, nos mataría. Entonces Dios tiene una solución, y es inventar el tiempo que lo inventó él, y dárselos por rebanadas. El cristianismo hace igual. La historia es la revelación del cristianismo. Si tú pones todo el cristianismo en un bote, no cabe, no lo puedes observar. En cambio, el cristianismo, vivido por etapas, un bache tras otro, lo vas superando o lo vas integrando. Esto es lo que intentamos hacer esta mañana. La historia, por tanto, revela una intimidad, igual que lo que estoy haciendo ahora. Yo tengo algo que decir, posiblemente dicho mil veces, tengo algo que decir, y no sería cómodo para todos, visto que hace sol hoy, que dijéramos, mira, lo que tengo que decir es esto, y nos vamos. Esto sería sincrónico, ya está dicho, cómanselo ustedes. Ah, pero no se puede hacer. Ni ustedes lo pueden morder de golpe, ni yo lo sé decir de golpe. No me queda más que la disponibilidad del tiempo, tengo una hora y media o dos para ir diciendo una tras otra una serie de cosas, que al final quedarán dichas y digeridas, porque se han dicho sobre un hilo de tiempo que corre más o menos igual para ustedes y para mí. Esto es importante que lo entendamos. El cristianismo es una realidad, una realidad que se está dando constantemente, que en el corazón de cada uno es como una inmensa montaña, una vivencia y una salvación, en el corazón de cada uno. Pero que luego, para ser traducido, para ser observado, para ser descrito, necesita, pues, todo un cuaderno en el cual nota tras nota vayamos aputando lo que es el cristianismo. Bien, pues tenemos la suerte de tener un cuaderno de dos mil años, desde que apareció el cristianismo hasta hoy, en el cual ha quedado consignado más o menos lo que ha sido y lo que ha hecho el cristianismo a lo largo de dos mil años. Esto se llama la historia del cristianismo o la historia de la iglesia, que ya he dicho otras veces que no es solamente la historia de la iglesia católica ni de la iglesia Utsic, sino de todos aquellos que creen. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Entonces, hasta hoy sabemos, más o menos, lo que es el cristianismo, los problemas y realidades nuevas del cristianismo, curso de este año, lo que quería y lo que hizo y lo que era el fundador del cristianismo, que es Jesucristo, últimas dos lecciones, y hoy vamos a ver cómo todo este inmenso montón de realidades se va desplegando como una revelación a lo largo de la historia. Para ello, deberíamos ver página a página toda la historia del cristianismo, lo cual tampoco es posible. Por esto, he escogido unas posturas dobles, sí y no constantemente, recuerden que la historia es esto, viene la tiranía y después la democracia, pero la democracia es tan mala que al final vuelve otra tiranía, como decía Platón, y al final lo hace tan mal que viene otra democracia, y así sucesivamente. Lo humano es así, el sí y el no, el péndulo que tenemos explicado tantas veces. En la historia también. Esta historia, notemos bien, es una historia, por tanto, es un vehículo que nos conduce al descubrimiento del cristianismo, la historia está hecha de tiempo, y Cristo cuando desaparece, cuando se va definitivamente al Padre, deja una expresión que aletea todavía sobre toda la historia, toda, y es, yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Ya ha inventado la historia del cristianismo. O sea que los tiempos correrán, y por encima de estos tiempos, hasta que terminen los tiempos, si es que han de terminar, es una expresión judía que no significa que van a terminar, pero se entiende, hasta que los tiempos terminen, yo estoy con vosotros. Esto quiere decir, primero, que la historia del cristianismo no es una historia de puro tiempo que pasa. Por ejemplo, cuando yo duermo, que tampoco lo es, porque el dormir también forma parte del ser humano, y por tanto yo no dejo de ser hombre, ni de construirme cuando duermo. Pero, se entiende un poco, si yo me distraigo de mí, es cuando duermo, esto es evidente, o cuando estoy borracho. Bueno, pues, esta historia que nos proporciona Jesucristo es una historia en la cual, no creas que la historia es un tiempo que pasa sin más, como cuando tú duermes. Es un tiempo que pasa siendo, y siendo, ¿qué quiere decir? Que lo que está en el tiempo es, y que lo que el tiempo es, está en las cosas que son. Por tanto, el tiempo no pasa nunca inútilmente, nunca inútilmente. Tan es verdad que no pasa inútilmente, que el tiempo está lleno de la presencia de Cristo. Yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Yo estoy llenando los tiempos que corren. Por malos que sean, aunque sea puro no el tiempo, esta es la línea del tiempo, que no es rectilínea, sino que es en zigzag. Bueno, pues, Cristo, como en la barca, va y viene, está en los tiempos que van y vienen, entre el sí y el no. En la cresta de la ola, y en el bache de la ola, está Cristo. Historia. Es importante que lo entendamos. Hay mucho cristiano que niega al cristianismo la historia. Por ejemplo, con esta pregunta. Vamos a ver. No dijo, yo qué sé, qué citamos. El concilio de Trento, ¿qué? Sí. ¿Eso qué significa? Esta pregunta, ¿qué significa? Cuando tú me dices, no dijo el concilio de Trento que los sacramentos son siete, ni más ni menos, y que el que diga que no son siete está excomulgado, sí que lo dijo, sí. Pero ahora pregunto yo, ¿qué quieres preguntar cuando preguntas esto? ¿Que nos hemos de trasladar a Trento, sentarnos en la butaca de los siete sacramentos, y esperar la venida del Espíritu Santo al final de los tiempos, sentados en la butaca? ¿Quieres esto decir? Si quieres decir esto, no te contesto, porque la pregunta no es de cristiano. No, no es de cristiano. Claro que Trento lo dijo. Esto quiere decir que desde lo que dijo Trento, has de seguir adelante, sin ignorar lo que dijo Trento, pero superándolo. No, es como si tú preguntaras, pero vamos a ver, yo no he tenido siete años, sí. ¿Y qué quieres decir con esa pregunta? ¿Que quieres quedarte en los siete años? No es una pregunta humana, no es posible quedarse en los siete años. O se muere uno, o no se queda en los siete años. Entonces, ¿qué quiere decir que has tenido siete años? Pues que los has tenido, y que sobre ellos has edificado veinte más, o no. No has edificado nada sobre los siete, entonces estás atrasado mental y físico. Gracias.